Pero ahora vamos a presentarles información sobre la ministra de Salud, Pilar Macetti, quien se encuentra en el Congreso de la República. Escuchemos. ...para el día de hoy, 441. Y hemos encontrado al día de ayer una de estas variantes británicas. En este momento ya tenemos tres variantes, tres casos de variante británica con dos contactos. Eso significa que están habiendo contactos que estamos pudiendo detectar. Recordemos que basta el hecho de que hay una persona con esta variante, significa que está circulando en nuestro país y probablemente un par de semanas antes de que la hayamos encontrado, porque esto va circulando rápidamente y no se puede hacer secuenciamiento a todo el mundo. Esto es imposible. El Perú es parte del sistema de vigilancia genética, genómica a nivel mundial. Y nuestras muestras también han sido reportadas a nivel mundial. Aquí están ustedes viendo, más o menos para que tengamos una idea, la cantidad, el porcentaje y la cantidad de laboratorios públicos que vamos nosotros teniendo. Son 46 laboratorios públicos. Tenemos 31 laboratorios privados. Tenemos cinco laboratorios universitarios. Y aquí tenemos parte de la distribución para que puedan ustedes ver dónde tenemos estas capacidades. También están colocados unos camioncitos acá, que son nuestros laboratorios móviles, que los llevamos a los lugares, por ejemplo, en Piura, donde tuvimos un incremento muy importante. Se potenció con esta oferta móvil para hacer las pruebas, de tal manera que tengan mayor capacidad de respuesta, de ser necesario. Igualmente, se han estado enviando equipos multidisciplinarios de avanzada, entre 20 y 40 personas, de acuerdo a la necesidad. Un primer grupo se dirigió a Piura, Tumbes, Lambayeque y Huánuco. Y un segundo grupo, Arequipa, Ica, Tacna, La Libertad y Cusco, con tamaños de acuerdo a las necesidades que nos manifestaban las regiones, para apoyar en aspectos que tenían que ver con el primer nivel y con el nivel hospitalario. Y también, en parte, con la parte de gestión, porque estamos teniendo muchos problemas para el manejo de las planillas y para enviarnos información por parte de las regiones. El segundo eje estratégico tiene que ver con los casos más graves, de tal manera que el primer nivel de atención pueda detectarlos más rápidamente. Ya hay cerca de casi 6 millones de personas cuyo seguimiento se ha efectuado en el país desde la primera ola. Las cifras que figuran acá corresponden solamente al número de personas que se han seguido desde mediados de noviembre hasta la fecha. Y tenemos 1.285.000 personas que se ha realizado seguimiento. En este momento, tenemos casi 200.000 personas que se encuentran en seguimiento. Y cuando una persona está en seguimiento, los contactos que se realizan son, en promedio, seis contactos telefónicos, la gran mayoría, o presencial en algunos lugares. Aquí están ustedes viendo las características de seguimiento que tienen que ver con...